Son fuertes ustedes, porque así no podemos. Yo te quiero ir al baño. Perdón, perdón. Ah, pero ve quién te está agarrando. Ay, pero tú así es larga, igualita a la Semana Santa. Larga y sin carne, guapo. Yo tengo carne, yo tengo. Ay, sí, ay, gran cosa, gran cosa. Tengo carne, mi amor, amén. ¡Atención! Descansen. Ay, heavy. Te voy a decir una cosa. Deja de venir aquí a este ejército nacional con ese estilo. A vos provocadoras, que aquí hay muchos hombres que están chequeando. Me da pena y vergüenza. Ustedes saben que nosotros estamos rodeados por enemigos. ¿Qué quieren vernos caer? Un batallón que he formado yo con mi esfuerzo. Un batallón de prestigio. Y eso da vergüenza, que aquí en este batallón nada más haya un solo hombre. ¿Tú disto? ¿Tú disto?